Ya, continuando con el práctico, vamos a seguir con los últimos dos ejercicios que en este caso vendría a ser el, ahorita te digo, el ejercicio 42. ¿Qué nos dice el ejercicio 42? Prepare usted una mezcla que contenga 19% de proteína bruta, contando con los siguientes alimentos, maíz forrajero, merquerón, una proporción de 60-40, y por un lado afrecho de arroz y harina girasol, una relación de 50-50, que servirán como secante de aporte proteico. Pero ya existe una premezcla de melaza y urea en razón de 3 y 1% respectivamente. La mezcla y además indica el porcentaje de matrices con el que queda la mezcla al final. Ya, entonces aquí hay una premezcla, o sea, un prefijado y tenemos que hacer lo primero eso, la premezcla antes de hacer la mezcla. Ya, estos son los datos con los que vamos a trabajar aquí en el mismo, en el mismo cuestión, en el mismo práctico que les pasó al doctor, está todo. Ya, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra premezcla o nuestro prefijado. ¿De qué era? De melaza y de urea, a razón de 3 y 1. Ya, entonces como nos está pidiendo proteína bruta, tenemos que trabajar con proteína bruta. Entonces, ¿cuánto tiene la melaza proteína bruta? 3. La urea, 2.85. Ya, entonces sacamos la razón. Entonces, el 3% de proteína bruta por 3% de melaza, o sea, 3 de proteína bruta por 3%, es igual a 0.09. Y el 2.85 por 1% es igual a 2.85. Entonces, sumamos esos dos y tienen en total 2.94 de proteína bruta según esta premezcla. Ya, esto en total es 4, esto de acá. Entonces, si el 100% de la mezcla, el 4%, o sea, estos dos, es la premezcla, menos el 4%, ¿cuánto nos queda? 96. Ahora nos decía que teníamos que tener una mezcla del 19% de proteína bruta, Entonces, al 19 le restamos lo que esta premezcla nos está aportando, que es de 2.94 menos 2.94 igual a 16.06. Ya, entonces hacemos una regla 3 simple. Si al 96 hay 16.06, al 100, ¿cuánto? Igual a 16.73. Entonces, con este número, ya vamos a poder trabajar nuestro cuadrito de Pearson. Ya, no sé qué nos decían. ¿Qué materia utilizamos? Maíz forrajero, querón, aflucho de arroz y harina girasol. Esto estaba en relación de 60-40 y esto de 50-50. Como estamos trabajando con porcentaje de proteína bruta, utilizamos el porcentaje que nos dio en el anterior cuadrito, ¿no? Entonces, de maíz forrajero, 9. De merquerón, 8. De afrecho, de arroz, 12. Y de harina girasol, 38. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Este 9 lo multiplicamos por 60 y lo dividimos entre 100 o 9 por 0.6. ¿Por qué? Porque de estos dos, el 60% va a ser de maíz. Entonces, solo el 60% de esto de acá va a aportar. Entonces, 9 por 60% es igual a 5,4 y 8 por 40% igual a 3,2. Lo mismo aquí, 12 por 50 dividido entre 100 igual a 6. 38 por 50 dividido entre 100 igual a 19. Como ya tenemos de cada uno, aquí tenemos que sumar 5,4 más 3,2 igual a 8,6. 6 más 19 igual a 25, ¿ya? Entonces, ahí estamos bien. Y nuestro cuadrito tenía que ser al 16,73. No, entonces, al 16,73. 16,73 menos 8,6 igual a 8,3. 25 menos 16,73 igual a 8,27. ¿Ya? No se olviden que aquí, en esta resta que vayamos a hacer, siempre tiene que ir el número mayor por delante. En este caso era 16 menos 8, y aquí sería 25 menos 16, ¿no? Entonces, ya hicimos la resta y tenemos que saber el total de estos dos. Entonces, sumamos 8,27 más 8,13 igual a 16,4. Ahora, aquí este resultado, antes lo extrapolábamos al 100%, ¿no? Pero aquí tiene que ser al 96%. ¿Por qué? Porque solo estamos trabajando con esto. El restante 4 es de la premezcla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos una realista 3 simple? Por ejemplo, si en 16,4 hay 8,27, en 96, ¿cuánto? Entonces, ustedes tienen que multiplicar. 96 por 8,27 dividido entre 16,4 igual a 48,41. Entonces, sumamos los dos para ver que estén correctos y es igual a 96. Entonces, está correcto. ¿Qué nos queda hacer aquí? Y multiplicar por el porcentaje de materia seca de estos componentes. Aquí la mezcla de los dos era 8,6. Entonces, aquí por 8,6% y aquí abajo también por 25%. 48,41 por 8,6% es igual a 4,16% y 47,59 por 25% es igual a 11,90. Sumamos estos dos, 4,16 más 11,90 es igual a 16,06. Pero, a esto nos falta sumarle la premezcla. Entonces, 16,06 más 2,94 que tenía la premezcla es igual a 19. Entonces, nuestro ejercicio está bien hecho. ¿Por qué? Porque el resultado es igual a lo que nos pide. ¿Ya? Y vamos a pasar con el otro ejercicio, el ejercicio 44. Aquí, a diferencia del otro, se trabaja con NDT. Vamos a trabajar con maíz forrajero y Taiwán a razón de 70,30. Y cergo molido y cáscara de soya a razón de 60,40. Igual hay prefijación con melaza de caña, sal común, ure y razón. A razón de 4,0,5 y 0,5. Lo mismo con la mezcla determina la composición de la mezcla. ¿Ya? Entonces, igual en el práctico, hay otro cuadrito aparte que viene junto con el problema. Y ustedes tienen que trabajar con este porcentaje. Con este porcentaje de NDT. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a usar sal común y urea, pero no hay. Entonces, significa cero. ¿Ya? El prefijado, ¿de qué era? De melaza, de sal y de urea. A razón de cuánto. Melaza de 4%, sal 0,5 y urea 0,5. Como vamos a trabajar con NDT, buscamos un porcentaje, ¿no? De melaza era 75, de sal no hay y de urea tampoco. ¿Ya? Entonces, este 75 por 4% es igual a 3. Este 0 por 0,5 es igual a 0. Lo mismo para urea. ¿Ya? Entonces, en total, el prefijado tiene 3% de NDT. ¿Ya? ¿En cuánto? En 5% de mezcla. Entonces, del 100% de la mezcla, 5% es del prefijado, menos el 5%, entonces, es igual a 95. ¿Ya? Y nos decía que teníamos que preparar una mezcla con 69% de NDT, menos el 3% que ya viene de prefijado, es igual a 66. ¿Ya? Entonces, hacemos nuestra realita 3 simple. Si en 95 viene 66, al 100, ¿cuánto? Es igual a 69,4. Entonces, con este número vamos a trabajar nuestra mezcla. Quedará con maíz forrajero, Taiwán, sorgo molido y cascarilla de soya. Este maíz a razón de 70 y Taiwán 30 y el sorgo 60 y la cascarilla 40. ¿Ya? Como es con NDT, buscamos los porcentajes de NDT en el cuadrito. Tema de 60, de Taiwán 55, de sorgo 78 y de soya 75. ¿Ya? Entonces, ya saben que este número se multiplica por este y se divide entre 100. 60 por 70 dividido entre 100 es igual a 42. O si no, 55 por 0,30 igual a 16,5. ¿Ya? Lo mismo aquí. 78 por 60% igual a 46,8 y 75 por 40% igual a 30. Entonces, como ya tenemos de cada uno, sumamos. 42 más 16,5 es igual a 58,5 y 46,8 más 30 es igual a 76,8. Entonces, aquí vamos a trabajar con este numerito, con 69,4. Entre estos dos, el mayor es este, 69,4 menos 58,5 es igual a 10,9. 76,8 menos 69,4 es igual a 7,4. Sumamos estos dos, 7,4 más 10,9 es igual a 18,3. Entonces, estos dos números tenemos que convertirlos al 95%, porque solo esto de aquí es el 95%, entonces, ya saben, 95 por 7,4 dividido entre 18,3. 78,42 y 95 por 10,9 dividido entre 18,3 igual a 56,58. La sumatoria de estos dos nos tiene que dar 95, entonces, estamos en lo correcto. ¿Ya? Vamos a pasar estos numeritos a una siguiente hoja para que nos dé más espacio. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer, vamos a abrirlo otra vez, de acuerdo a la razón que tenía en el principio. Aquí era 70,30 y aquí era 60,49. Entonces, 38,42 por 70 dividido entre 100 es igual a 26,89. 38,42 por 30 dividido entre 100 igual a 11,53. Ya, lo mismo aquí abajo, 56,58 por el 60 igual a 33,96 y 56,58 por el 40% igual a 22,63. Entonces, como aquí ya está abierto cada uno, este debería ser de maíz, este de Taiwán, este de sorgo, este de soya. Ya, 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 ya. Entonces, este, aquí tienen que ya multiplicar por el porcentaje de NET de cada uno. En este caso de maíz forrajero era de 60, ¿no? El de Taiwán era de 55, el de sorgo de 78 y el de soya de 75. Ya, ya, entonces, multiplican por porciento, ¿no? 26,89 por 60%, aquí está el porciento, entonces aquí tiene que ser 26,89 por 60 dividido entre 100 es igual a 16,3 o si no, 11,53 por 0,55 igual a 6,34. Lo mismo para los demás, 33,95 por 78% es igual a 26,5 y 22,63 por 75% es igual a 17. Una vez tenemos los resultados, sumamos los 4, 16 más 6 más 26 más 17 es igual a 65,97. Ya, pero aquí que falta, falta que los 3% del NET del prefijado que hicimos, de melaza, de sal y de uria, ¿no? Entonces le sumamos eso más y tenemos 68,97 que vendría a ser igual a 69 porque faltó poquitín, ¿no? Pero eso ya fue, ya es cuestión de decimales, ¿no? Los decimales cuando rondean o rondean es lo que afecta un poquito el número, ¿ya? Gracias. 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 Gracias.